No vale la pena andar por andar Que mejor caminar va creciendo Andaba perdida de camino pa' la casa Cabilando lo que soy, enloqueciendo Un poquito a poco entendiendo Que no vale la pena andar por andar Que mejor caminar pa' ir creciendo Volveré a encontrarme con vosotros Volveré a sonreír en la mañana Volveré con lágrimas en los ojos Volveré a sonreír en los ojos Volveré a ser un poquito a poco entendiendo Que no vale la pena andar por estar Que mejor caminar pa' ir creciendo Un poquito a poco entendiendo Que no vale la pena andar por estar Que mejor caminar pa' ir creciendo Mirarme dentro y comprender Que tus ojos son mis ojos Porque tu piel es mi piel En tu oído mi alboroso En tu sonrisa me baño Soy parte de tu ser Que mejor caminar por estar Otro minuto pa' ir creciendo Poquito a poco entendiendo Que no vale la pena andar por hasta que me gusta Y me va a ir creciendo Poquito a poco entendiendo Que no vale la pena andar por hasta que me gusta Y me va a ir creciendo Volveré a sentarme con lo mío Volveré a compartirme mi alegría Volveré pa' contarte que he soñado Colores nuevos, días claros Volveré pa' contarte que he soñado Colores nuevos, días claros